Buen domingo. Buen domingo. Que lo tengan cuidado. Me acusan. Sí, pero es que no, me acusan. Yo traigo pruebas. ¿Se acuerdan que me cargó con los anteojos? Misteriosamente los anteojos aparecieron rotos. Misteriosamente. Antenoche, mi cama, a la noche, ¡pah! Se vino abajo. Después descubrí que había... Un caraccederito de peso, padre. No, un caraccederito de peso, no. Había un tornillo flojo. Yo no lo flojé. Y ayer le pido a él si me puede mandar un mensajito para avisar de la misa y me pone misa por el difunto fallecimiento del padre Alejandro. Yo creo que me está moviendo el piso. Y ahora que me voy a fijar de tiro, me dice, padre, ¿no quieres hacer los ejercicios de Menes, de Ignacio, de Paso? Quédense tranquilos que yo me quede en la parroquia. Yo cuido la parroquia. Yo quiero públicamente denunciar que este tucumano me está derruchando el piso. Pero miren, si hay algo, ¿no? Me parece que algo que tenemos que decir al ser adiós es como nos divertimos. No faltan anécdotas. Y a mí me gusta pensar también que Dios en el séptimo día descansó. Pero viste, cuando vos descansás, suspirás, pero Dios además de haber suspirado, yo creo que sonrió. Por eso me parece que la alegría es algo propio del domingo. Sí, del domingo, que tiene que estar presente, que no es desconocer algunas situaciones que por ahí sean difíciles o de dolor, pero es saber descubrir en medio de esas situaciones causas para estar alegre. Y la causa es Dios nos ama, está ahí siempre, aún en medio de esas situaciones. Una de las cosas que nos alegra por ahí cuando nos comentan del video que les sirve, algunos pueden decir, nos sacó una sonrisa al comenzar el día. Yo creo que un día sin una sonrisa es un triste día. Pero un domingo sin un poco de alegría, me está faltando algo. Así que, por favor, lo único elegido en esta semana que yo voy a estar predicando retiro en el Carmelo, que alguno se dé una vuelta para asegurarse que no cambie la cerradura, porque ya tiene un sello, un parroco interino. Parroco a cargo. Buen domingo y algunos nos vemos en misa de once o diecinueve y si no en tu comunidad. Pero no dejes hoy de celebrar la Eucaristía, aunque sea en modos digitales. Buen domingo.